Rodrigo, para la gente de Jalisco, le mandamos un saludo Música Sería por miedo, aunque era la duda de lo que hicieron Y si contestó la rosita al fuego Rosario el nombre del hombre que se fue Y de negro como la pantera que portaba en la cintura siempre con él Era su pie compañera, que hacha rosa la pantera Me tocó mirarlo Suerte que viví para platicarlo A los doce empezó tirando barrio Para los trompos de bronco y era un cabrón Le sacó varios ósicos Reventó de la escuela la última vez en rico Dijo no voy a hacerme rico Trabajando 8 a 5 En aquel bulevar se salvo en mi sal Pues se va a rematar Ahí va a vocerar Rosa y Omar lo tirando del papá Para que no fueran a darle A sus niñas, aquellos cobardes Porcubia de balas Se fue la pantera Voy a la mala Hoy se encuentra en jardines de los mayas Rezan por él una madre y su mujer Una niña le llora al retrato de él Confisa que me escucha, soy tu bebé Cuarenta balas no era nada Para el miedo que le cargaba Vivió la vida, su amor así le gustó Con presencia de su fuerte festejo Su cumpleaños y dijo alegrar gritar Te quiero perdonar a mi hija Si me fui sin avisar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!